Yo no puedo ocultar este sentimiento que llevo en el alma Ya no puedo opacar, mas con el silencio mi nueva ilusión Me perdonas y deseo tus miradas, me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mi puso la ley y el amor Me perdonas y deseo tus miradas, me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mi puso la ley y el amor Yo no puedo seguir diciendo mintiendo que he visto en las noches los rayos del sol Yo no puedo seguir diciendo tus besos llorando en silencio por Dios triste estoy No pensé que podía enamorarme y ya ves que al final sucedió Si falté tu puedes perdonarme porque a mi me domina el amor Si falté tu debes perdonarme porque a mi me domina el amor